El término de la Jera Internacional de la Guitarra Se realizó la premiación a los ganadores de los concursos de constructores de guitarra e instrumentos de cuerda así como de juguete michoacano y miniatura durante un evento previo al desfile de los lauderos por la calle principal de este pueblo mágico paracho La ceremonia de premiación tuvo lugar en la pérgola y lo encabezaron Castor Estrada Robles, director del Instituto del Artesano de Michoacán Héctor Donato Vicente Arangel, director municipal de Cultura y Turismo con la representación del alcalde Erick René Padilla Andrés así como los artesanos Mariana Rosario Espinosa Ruiz y Joaquín José Vega Castor Estrada dio a conocer que en el concurso nacional de constructores de guitarra e instrumentos de cuerda participaron 3 artesanas y 181 artesanos con un total de 184 piezas Hubo 36 premios con una bolsa de 440 mil pesos mientras que en el concurso de juguete michoacano y miniatura participaron 128 mujeres y 60 hombres hubo 36 premios con una bolsa de 100 mil pesos en ambos casos los premios fueron aportados por FONAR el Ayuntamiento de Paracho y el Instituto del Artesano de Michoacán Las piezas ganadoras y participantes de los concursos estuvieron en exposición y venta en la Casa para el Arte y la Cultura de Paracho del día 6 al 14 de agosto del presente año informó la agencia de noticias Red 113 que el concepción de la Formulación de la Casa está en la Casa para el Mundo y la Coca-Cola 152 168 168